¿Un rayo también? Tiene unos dientotes. ¿Dari le va a hacer nuevas trenzas a Luna? Luna's going to get a new hairdo. I guess not. She doesn't like it. Hi, my beautiful Luna. Hi, my beautiful Luna. ¿Dónde está Rayo? Where's Rayo? Hi, my beautiful Luna. Gracias por ver el video.